Black Ops Black Ops Esto se me va a dar... ¡Quita cojones, tío! Se me va a dar muy mal Me cago en la puta en que esto no gira Como debería de girar Vale, este es de los míos Vale, me van a reventar ahora mismo Pero en cero coma En cero coma me van a reventar Vale, 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 vale Cuidado que le de los míos Vale, no No 4-6, 4-6 Seguimos, seguimos, seguimos Vamos a ver si alguna vez llego A una cifra importante Importante a mi favor Porque a cifras importantes He llegado muchas veces Pero siempre Da la casualidad de que sean A favor de otros Y eso pues como que no me No me beneficia para nada Me cago en la hostia, tío Creo que va con pistola Y no somos capaces de cargarnoslo Vale, uno por aquí Otro por aquí Voy a cargar Venga, venga Vamos allá 8-9 Me falta uno Y me empato a mí mismo Esto va a ser muy difícil Me van a reventar ahora mismo Pero, pero Me cago en la hostia, tío Con la escopeta me endiñó En toda la cabeza En todo el jepeto Como tengo una almendra Poco buena para darme El de la ventanita Vale Guau 9-10 Si no me equivoco Me cago en la puta Vaya pedazo de manco Que estoy hecho Tío, me cortan la mano Y no me entero Juego igual de bien Vale, uno por ahí Me cago en la hostia, tío No puede ser ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Venga, venga Cargaroslo a todos Así me gusta Seguimos Tú, venga para arriba Venga, venga Venga, venga Compi Me cago en la Me cago en el arma Que me he cogido Tengo que disparar Sin apuntar Que a veces me Me toca mucho Las narices Esto Buah, estos Han tirado las bolas Estas por aquí Me están volviendo loco Tío, me están volviendo loco Yo así no puedo jugar Que sí Que Es una gran ayuda Para mi equipo Porque Te hace bajas En cero coma Pero Pero pasa lo que pasa Venga Pero ¿Cómo? Me cago en la puta Tío ¿Por qué me sacan delante? Me estoy pasando ya Con los tacos Pero es que Que me están tocando Las narices Tío Venga Ya es lo que me faltaba 15-17 Bueno, voy bastante bien Me esperaba que iba a ir Mucho peor Porque jugar en este En este mapa No es moco de pavo Hay que tener un par Vale Venga Nada Si así vamos Si habrá otro por aquí Me van a salir Me van a reventar ahora mismo Por detrás Pero Estaba escondidito El cabrón En la mesita de noche Bueno Por lo menos Hemos ganado Hemos ganado No sé en qué posición Habré quedado Pero me parece que He hecho Algo mejor De lo que yo me esperaba Mis expectativas No eran tan buenas Aunque todavía No he visto el resultado Estoy impaciente Vamos Por favor Dale Sácame Con estar en el top 3 Me vale Pues me parece Que Si estoy en el número 2 Es verdad Que había cambiado De personaje Bueno En el número 2 Voy a darle Lo siento Me cago en la hostia Siempre me equivoco Tengo que darle aquí 16-19 Perfecto Me Me voy más que satisfecho Espero que os haya gustado Este vídeo Voy mejorando Poco a poco Espero que vayamos Haciendo mejores partidas Y ya sabéis Si queréis más vídeos Como este Dar like Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós